Estos son los cuatro elementos que, bueno, al final, al final, perdón, nos quedamos con los de empedocles, es decir, hubo muchas propuestas, unos sustituían la madera por otras sustancias, siempre eran cuatro, básicamente aire, fuego, tierra, agua, madera, lo iban combinando. Al final, toda la Edad Media y la Antigüedad nos quedamos con la de empedocles y empedocles y todos sus seguidores decían esto, que la estructura última de la materia, lo que vemos es apariencia y por eso cambia, pero hay una estructura última que llamamos atómica o subatómica que ellos interpretaban así, es decir, había unos sólidos pitagóricos, supongo que ahora no han oído hablar de esto, todos están formados por un cierto número de triángulos, este es el caso más simple, y decían que el fuego estaba compuesto por partículas microscópicas de tetraedros, que es esta figura, el aire de octaedros, que es esta, que tiene ocho lados, la tierra de cubos, que tiene seis, lo he hecho al revés, cuatro, seis, ocho, y el agua, por fin, de pequeñas moléculas, micro, eso, de un, este se llama, perdón, icosaedro, puede ser, ya lo he dicho antes, lo tengo por ahí, tiene veinte lados, y, es decir, las diferentes proporciones de estas sustancias, de estas micropartículas o moléculas, o lo que sea, eran las que hacían que a gran escala, una cosa fuera aire, otra fuera agua, esto lo observaban, por ejemplo, de un trozo de madera al aire, tú haces arder un trozo de madera, y ahí sale humo, un tipo de aire, sale agua, porque sale un poco de agua, si queda todavía dentro de la madera, se reduce a cenizas, un tipo de tierra, y hay fuego, es decir, que tú haces arder un trozo de madera, y encuentras cuatro de estas sustancias, que puedes cambiar una por otra, pero que básicamente son las mismas, pero Aristóteles, bueno, Aristóteles y otros se dieron cuenta, que habéis dicho antes, que las criaturas vivas eran diferentes a un trozo de madera, ahora lo retomaré, después, Empédocles, esto es de Empédocles, ni es de Galeno, ni es de la Edad Media, postuló la existencia de dos fuerzas, no eran fuerzas, él las entendía igual que esto, como partículas, de hecho, las comparaba por peso, que lo único que indican son atracción y repulsión, para que estas moléculas, o no sé cómo llamarlas, en efecto, se trabasen o se separasen, es decir, no son fuerzas espirituales, como diríamos hoy, pero describen lo mismo, el amor atrae, y cosaedros, o cuos, y los mantiene ahí, como los enlaces covalentes, y esas cosas, mientras que el odio los repele, ténganlo en cuenta, porque lo veremos en un momento otra vez, el amor-odio, pero él no hablaba del amor y el odio en términos de fuerzas, como hablamos hoy, sino que les atribuía cualidades físicas, también lo aprendimos en estética, decíamos, los griegos veían los números bajo especie geométrica, como que fue una pregunta del examen, ¿y eso qué significaba? Pues que los números, al corresponder, algunos, todos no, al corresponder a entidades de este tipo, es decir, conforma, pues tenían propiedades, interactuaban con el mundo, hoy no hablamos así, un número es una abstracción, una proporción a lo sumo, una cantidad, pero no es algo que pueda interactuar con la materia, con la estructura, mientras que en estos tiempos sí. Gracias.